Música ¿Cuántos médicos nos van a ver? ¡Tres! ¿Tres médicos? No, no los vamos a chuzar ¡Adiós! Música De Secretaría de Salud, Secretaría de Educación En este momento se está atendiendo a todos los estudiantes de primaria En la tarde se están atendiendo los cursos quinto y sexto Esto es un impulso hacia la política de solidificación de la salud y del esfuerzo Que están haciendo en inversión de dinero, de atención y de recursos Para las poblaciones menos favorecidas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!